y estamos a punto de finalizar esta emisión de domingo, pero antes queremos mostrarle estas impresionantes imágenes de este escultor. Vea a continuación, se trata de Julian Bosz Andree, que es un escultor alemán de fama mundial que reside en Portland, Estados Unidos, cuyas obras se exponen en todo el mundo, pero también es físico, cuántico, matemático y filósofo, y por eso es que logra crear estas esculturas. Toda esta experiencia le ha permitido explorar un camino poco transitado en el arte, el de la aplicación de la física cuántica o las matemáticas a la escultura, con resultados espectaculares como el que ve en pantalla. Sus obras más famosas son las esculturas que se vuelven invisibles, como la que le presentamos en este video. La ilusión es simplemente increíble. El sorprendente artista ha creado más de una docena de estas estatuas que se vuelven invisibles al ojo humano y ya se pueden disfrutar en diferentes galerías de arte y entornos urbanos de Estados Unidos y Europa. Vea qué impresionante el arte de este hombre. Por supuesto, lleva todo un proceso, todo un montón de disciplinas y pues ahí es como logra realizar estas maravillas. Maravillas.